Nancy, ¿vas a hacer qué en la radio? Voy a presentar el C con recetas de cocina y noticias del C. Recetas de cocina. Señorita. Me llamo Silvina Imó, la chica del C, y hablo de recetas de cocina y me paso a música en la radio del C. Muy bien, ¿por aquí? Me llamo Gabriela Botelli y voy a ser conductora de la radio acá municipal de San Carlos. Muy bien. Me llamo Matías Meyné, me desempeño en la conducción de la radio de Estación Matilde. Soy Soledad Gómez, soy co-conductora de la radio de Estación Matilde. Muy bien. Hola, buenas tardes, soy Daniela Zapata, yo soy un agente de Matilde, leo de recetas de cocina. Recetas de cocina. Yo me llamo Viceno Santini, soy del C y voy a hablar de noticias municipales de San Carlos Centro. Muy bien. Buenas tardes, soy Daniela Ayana y corresponsal de Matilde, soy de Matilde. Está muy bien. Bueno, ¿quién me cuenta por qué se llama el programa Abriendo Puertas? El programa Abriendo Puertas lo elegimos porque así de esta manera y nos identificamos abriéndole la puerta a Estación Matilde y acá a nuestra localidad de San Carlos Centro. Muy bien. ¿Comenzaron el Matilde el año pasado? Sí. Sí. ¿Y ahora van a comenzar acá en la radio municipal cuándo? El 25 de julio. El 25 de julio. ¿Qué día es eso? Miércoles de 15 a 16 horas. ¿Todos los miércoles van a estar en la radio? Cada 15 días. Cada 15 días. ¿Van a estar en vivo, Mati? Sí. Sí. Van a estar en vivo. Creo que vamos a hacer así. Cada 15 días se graba el programa, lo pasan acá. Y lo de acá se pasa en Matilde. Creo que así. Bien. Todavía no sé bien. Bien. La idea está así. Bien. ¿Y qué expectativas tienen? Cuéntenme por qué quieren hacer un programa, por qué quieren que la gente los escuche. A ver, Guille. ¿Te animás a contestarme? ¿No? ¿No? No. Pero tenés ganas de hacer el programa. Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Vas a leer noticias municipales vos? Noticias municipales. Es decir, que vas a tener que estar al tanto de toda la información municipal para contársela a la gente. Todo lo que pasa en San Carlos Centro y me cuentan a la gente. Bien. ¿Y lo vas a aprender de memoria? ¿Lo vas a tener que leer? ¿Sabés cómo vas a hacer? No, tengo que ir a la municipalidad y me tienen que leer. Te dan los partes de prensa y ahí vos lo lees. Bien. Me gustaría que le cuentes cómo va a ser la estructura del programa, que yo lo sabía perfectamente. A ver, ¿cómo va a ser la estructura, Mati? Bueno, la estructura que tenemos en el programa de Mastilde ya lleva cinco programas con el que pasó el miércoles pasado y bueno, la estructura cuenta con temas de general de nosotros y después tenemos columna de información de noticias de cocina, noticias de la institución, comunales, en el caso de Matilde, a donde estoy yo, es una comuna. Y después, al término de cada programa, tenemos una reflexión con el tema, basado con un tema que elegimos ese día. Claro. ¿Y la reflexión la elaboran ustedes, la ayuda a Ani, las docentes? ¿Quién la elabora? Un poco de todos. Un poco entre todos. Un poco de nosotros, un poco de ellos. ¿Y nos vamos a encontrar con temas como cuáles, por ejemplo? Estaba tratando de tránsito. Ajá. De la... Educación. Educación vial. Ajá. Donde ustedes tienen una opinión formada sobre el tránsito. Exactamente. ¿Cómo que coinciden San Carlos? Claro. ¿Y hay que usar casco? Sí. Sí hay que usar casco. ¿Hay que ir despacito a menos de 40? Menos, sí. Sí. ¿Hay que usar cinturón de seguridad? Sí. ¿Todo esto se lo van a contar a la gente? Todo esto está en conclusión en el programa de radio. Hicimos un programa hace poco simultáneo, así como no teníamos una referencia de temas. Y contamos sobre anécdotas de perros en la calle, de nuestra mascota. Y yo conté una vida en acá, en la pasandía y afuera de mi casa. Claro. Cada uno daba su experiencia. Claro. Estábamos todo expediente. Y desde la experiencia siempre se aporta algo a la gente. Nosotros hicimos la pregunta y ellos contestan si le hacen las cosas bien. Ajá. Y se van a un premio o algo así. Ah, ¿va a haber premios? Sí. ¿Completito? Sí. Muy bien. Exactamente. Sacamos papelito y el miércoles pasado una señal se ganó algo en la radio de Matilda. Muy bien. ¿Quieren dar los teléfonos? ¿Recuerdan los teléfonos? 154-464-390. Muy bien. Bueno, que la gente llame, participa, deja una pregunta y se puede ganar un premio. Los premios son de los comercios de por aquí. De un comercio de acá. De un comercio de acá que los auspicia. Sí. De Ciud. De Ciud. Y nos están dando ahora, cada 15 días cuando hacemos el programa, un regalo. Nos donan un regalo. Bien. De todas maneras, cualquiera puede colaborar. Claro. Que salgamos entre la gente. Muy bien. La radio de Matilda no llega acá todavía. Ajá. Calculo que pronto va a llegar acá. Llega a Matilda y la gacheas, creo. Bien. Porque es poca frecuencia. Está bien. Chau. La radio de Matilda no llega acá. No. 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 No.